Neoplasias hematológicas, generalidades, doctores, ¿ok? Muy bien, acá veremos clasificación, ¿ya? La neoplasia, doctores, yo la puedo vivir dependiendo, pues, de la estirpe. Si son de estirpe linfoide, si son de estirpe mieloide. Y por ahí unas que, según la clasificación de la Sociedad Internacional de Histiocitosis, ¿ya? Lo pueden llamar como enfermedades histiocíticas o histiocitosis. Eso lo vamos a ver abajo, ¿ya? Veamos linfoides, lo de estirpe linfoide. En estirpe linfoide, doctores, podemos tener leucemias, ¿ok? Doctor, ¿qué es una leucemia? Una leucemia es una neoplasia hematológica, ¿ok? Que nace en la médula ósea y que de ahí puede emigrar a la sangre en un proceso llamado leucemiasación, ¿ya? Muy bien. Dichas leucemias pueden ser agudas, ¿correcto? Leucemias agudas, tanto de estirpe linfoide como de estirpe mieloide. Discúlpame, tanto de estirpe linfocito, claro. Agudas pueden ser linfoide o mieloide. Doctor, pero acá está dentro de mieloide. Sí, pues, pero lo vamos a ver juntas a las dos, ¿ya? Bueno. Las leucemias también pueden ser crónicas, ¿ok? Acá sería obviamente una crónica de estirpe linfoide. Oiga, doctor, ¿qué diferencia hay entre una aguda de una crónica? Ok. Partamos nuevamente lo mismo. ¿Qué es una leucemia? Leucemia, la leucemia, doctor, es una neoplasia hematológica que nace en la médula ósea. ¿Correcto? Neoplasia hematológica que nace en la médula ósea. Esa es la leucemia. ¿Cuándo digo que es aguda? Digo que es aguda cuando lo que está proliferando en esa médula ósea son blastos. En cambio, digo que es crónica cuando lo que está proliferando, doctores, vienen a ser células en maduración. ¿Correcto? Obviamente anormales, pero que las justo se están multiplicando cuando estaban en maduración. ¿Ya? Muy bien. Entonces no se basa por la temporalidad. Se basa en lo que están proliferando. Muy bien. ¿Cuándo digo que es linfoma? Los linfomas son derivados de estirpe linfoide. ¿Cuándo digo que es un linfoma? Es una neoplasia hematológica que nace en un lugar diferente a la médula ósea. Así quiero que lo entiendas. Entonces yo te digo neoplasia hematológica de cerebro, linfoma. Neoplasia hematológica de tubo digestivo, linfoma. ¿Estamos de acuerdo? De ganglio, linfoma. ¿Ya? Ahora, este puede haber dos grandes grupos. Linfoma de Hoskin y linfoma no Hoskin. El linfoma de Hoskin, doctores, ¿ya? Es uno y los linfomas no Hoskin son un montón. Doctor, ¿y por qué este linfoma de Hoskin es uno nomás y todo un montón? Lo que pasa es que este linfoma de Hoskin es, doctores, la oveja negra. ¿Correcto? Pero, todos los demás linfomas que son el linfoma de no Hoskin, ¿ok? Tienen algo en común. Pero este linfoma de Hoskin se comporta diferente. Tiene un comportamiento especial. El linfoma no Hoskin, doctores, es una neoplasia hematológica que nace en un lugar diferente a la médula ósea, pero que nace generalmente en ganglios. Esta le encanta nacer en ganglio. Principalmente y característicamente cervical. Muy poco leucemiza, casi no lo hace, no leucemiza, difícilmente. Y de este ganglio se pasa a otro ganglio, otro ganglio. Y recién ahí podría ir, doctores, a afectar otros órganos. Y al final podría afectar la médula ósea, infiltrándola. Es un comportamiento especial. En cambio, el linfoma no Hoskin es una neoplasia hematológica, ¿ok? Que afecta a la médula ósea, mejor dicho, en un lugar diferente a la médula ósea, pero generalmente de órganos. ¿Ok? De órganos. Claro, también puede ser ganglios, pero no es tanto así como el linfoma de Hoskin. ¿Correcto? Muy bien. Otro es el mieloma múltiple. Este mieloma múltiple es un punto aparte. Si vienes de estirpe linfoide, es de un punto aparte. ¿Por qué, doctor? Porque este no se comporta. Es una neoplasia hematológica que no se comporta como leucemia, que no se comporta como linfoma. Tiene un comportamiento especial. ¿Dónde? En hueso. Le encanta afectar hueso. ¿Correcto? Por eso hace lesiones osteolíticas. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ese es mieloma múltiple. Mieloide. De estirpe mieloide puede tener a los síndromes mielodisplásicos. Síndromes mielodisplásicos. ¿Correcto? Y a los síndromes mieloproliferativos crónicos, que son cuatro. La leucemia mieloide, disculpame, la leucemia crónica mieloide, la trombocitosis esencial, la mielofibrosis idiopática y la polistemia vera. Estos de acá, este, 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 tienen en común un gen. El gen JAK2. La alteración en el gen JAK2, como veremos. ¿Ya? Muy bien. Otras neoplasias, doctor, procesos hematológicos, son los llamados histiocitosis. ¿Ya? Se, eh, es, es un tema aparte, ¿ah? Las enfermedades histiocíticas, hay una clasificación de la Sociedad Internacional de Histiocitosis y otra clasificación de la OMS. ¿Ya? Dentro de la clasificación de la Sociedad Internacional de Histiocitosis, hay varios, varios enfermedades, varias. Solamente he agarrado a dos de ellas. ¿Ya? Que me pareció importante. La histiocitosis de células de Langergan, que en realidad, para ser exactos, doctores, en realidad es una neoplasia derivada de estirpe mieloide. En realidad, ¿ya? Pero está agrupada dentro de la histiocitosis. ¿Ya? Doctor, ¿que no es una neoplasia de células de Langergan? No, 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 no. No es una neoplasia de células de Langergan, ¿ok? O sea, no es que la célula de Langergan se está multiplicando. No, no es así, ¿ah? ¿Ok? Por eso un poco confuso el nombre. En realidad es una, es una, es una célula que está obviamente neoplásica multiplicándose, pero que tiene origen mieloide. No es una célula de Langergan que se está multiplicando, por favor. Solamente que esta célula de estirpe mieloide que se está multiplicando, fenotípicamente se parece a una célula de Langergan. De ahí viene el nombre. ¿Correcto? Y que en un momento, obviamente, se pensó que era derivado de células de Langergan, pero no. Era derivado de un camino de la maduración de células mieloide. ¿Correcto? Muy bien. Y otro cuadro que no es tanto neoplasia en realidad, pero está clasificado dentro de la histiocitosis según la Sociedad Internacional de Histiocitosis. La Linfo-Histiocitosis Hemofagocítica. O también llamado, pues, Hemofagocitosis, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Ok? Entonces, eso es lo que veremos, doctores, en neoplasias hematológicas. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias.